Que esconden la droga es increíble lo que les vamos a contar. En Santo Domingo fueron decomisados cerca de 100 bloques en forma de ladrillos. Estas o estos ladrillos contenían droga. El alcaloide, que aparentemente era para consumo interno, se transportaba en un auto desde Esmeraldas. La actitud sospechosa de un conductor hizo que elementos policiales detengan su marcha en la avenida Los Colonos de Santo Domingo. Al revisar el vehículo, encontraron la cajuela llena de sustancias sujetas a fiscalización. Al momento de parar la marcha del automotor, encontramos en el interior del vehículo, en su cajuela, una sustancia ilícita. Eran 93 paquetes en forma de ladrillo, que contenían 180 kilos de marihuana y 3 de cocaína. Consecuentemente se saca del mercado 30 mil dosis, 180 mil gramos de marihuana, sacando del mercado 360 mil dosis. El kilo de clorhidrato de cocaína aquí en el Ecuador, ya ha pasado la frontera con Colombia, está sobre los 2 mil dólares. De lo que es clorhidrato de cocaína y lo que es marihuana, sobre los 1 mil 200 dólares. Entonces está en un costo aproximado de más de un cuarto millón de dólares, unos 250 mil dólares aproximadamente. Se presume que el alcaloide salió desde la frontera norte, y su destino eran los mercados internos de Santo Domingo y otras provincias de la costa sur. Ha sido trasladada de la ciudad de Esmeraldas, con dirección a esta ciudad, con la finalidad de llevarla al consumo interno y, consecuentemente, llevarlo al consumo de los sectores aledaños a esta provincia. El conductor fue detenido. Registra antecedentes delictivos. Tiene cinco detenciones por otras causas, desde el año 2.990 hasta la presente fecha. Si existen o no más implicados, es investigado por la Unidad Especializada en Narcóticos de la Policía Nacional. Desde Santo Domingo de los Sáchiras informó y se enamoró.